Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ok. Vamos a hacer fondant, vamos a hacer un kilo de fondant. Entonces necesitamos agua a baño María. Esta agua necesitamos que nunca hierva, siempre esté calentita, pero que no esté hirviendo. Y esta ollita que no esté flotando. Lo primero que vamos a poner es nuestra grenetina en 75 mililitros de agua. Muy bien. Y la vamos a poner a que endurezca un poquito. Ok. Se la ponemos, batimos fuerte y tiene que agarrar consistencia. Batimos hasta que agarre consistencia. Sí, son 5 cucharaditas de grenetina en 75 mililitros de agua fría. Si le ponen agua caliente, no va a servir. Muy bien. Sí, entonces ahora que pongamos todos estos ingredientes que son la grenetina, la glicerina. Glicerina es una cucharada de glicerina. Una cucharada de glicerina. Media taza de glucosa. Media taza de glucosa. Una cucharada de manteca. Una cucharada de manteca vegetal. Vegetal. Y dos cucharaditas de vainilla transparente. Muy bien. Y dos cucharaditas de vainilla transparente sin color. Ok. Sí, entonces ya que tenemos aquí el agua caliente, le vamos a poner... Por si te sirve de aquí. Gracias. Le vamos a poner la grenetina ya hidratada. Y aquí sí importa el orden de los... Factores. De los productos que le vamos a poner. Aquí se altera el resultado. Sí, sí nos altera. Entonces, primero es la grenetina. Muy bien. Ya hidratada. Yo voy recogiendo todo esto aquí para tener campo. Es importante que la palita con la que revolvamos aquí sea de madera. ¿Por qué? Porque si no se corta. Ah, no me digas. Entonces, necesitamos que sí sea de madera. Aunque estas ollas sean de lo que quieran, sí la palita de madera. Y vamos a batir fuerte. Después de la grenetina, sigue la glicerina. Y acuérdense que sí importa el orden de todos los productos, ¿verdad? Entonces, sigue la grenetina. Toda, toda. La grenetina es una cucharada. Glicerina, ¿no? Glicerina, perdón. No importa. Y hasta que la glicerina no esté integrada con la grenetina, no vamos a poner el que sigue, que es la glicerina. Digo, la glucosa. La glucosa. Sí, primero es grenetina, glicerina y después glucosa. Ok, grenetina, glicerina y glucosa. Y glucosa. Yo les iba a decir, acuérdense, pero tres Gs, tres Gs. Ya que está integrada la glucosa. Muy bien. La glicerina. La glicerina. Incorporamos la glucosa. La glucosa no hay que meterle el dedo, porque mira, parece como... ...salga con la cucharita o con la pala. Muy bien. Y quedamos que glucosa es media taza. Glucosa, media taza. Entonces, vamos, grenetina, glicerina y glucosa. Muy bien. ¡Uy! Sí. Este es Taz que aprende. Y la glucosa es la más difícil de que disuelva. Y acuérdense que hasta que no estén todos integrados, no ponemos el ingrediente que sigue, ¿no? Estos tres tienen que estar bien integrados para seguir con la vainilla, que son dos cucharaditas de vainilla transparente para que no le dé color y nos quede el fondant blanco. Muy bien. ¡No es! Al último le vamos a poner una cucharada de manteca. Dulce María. Sí. Manteca vegetal. Nunca voy a dejar de batir aquí. Ya te estoy viendo que no dejas ni un segundito. Porque si dejas de batir, entonces se quema. Y no sabemos si se quema o no. O sea, no cambia la consistencia. No debe hervir. No debe romper el punto de buñez. Y luego por acá vamos a tener listo. Yo le sigo moviendo. Sí, por favor. Tenemos 850 gramos de azúcar glas ya cernida con este. Y vamos a poner casi todo aquí en la batidora para darle la primer pasada y que no se nos derrita todo en la mesa. ¿Sí? Y entonces lo tenemos aquí. Y el resto acá para amasar y traernos el líquido. Amigos, ¿todos somos amigos? ¿Todo, todo? ¿Todo, todo? ¿Todo, todo? ¿Toda, toda, absolutamente? Completita. Ok, ¿listo? Sí. Entonces le movemos para que la pala no lo tome directo. Y aquí nada más le vamos a dar una pasadita para que no lo integre y no tengamos que poner aquí todo el líquido y se desparrame. Ok. Y lo incorporo a este azúcar. Sí, lo más que se pueda. Ay, ¿verdad? Están bien calladitos todos, escuincles. A ver. Y aquí voy a empezar a incorporarle el agua. Son muchos pasos. Digo, el azúcar. Ay, no. Sí, envolviendo y aplastando. Y el color no se le da ahorita, se le da hasta que reposa. Tiene que reposar por lo menos 24 horas para poderle dar color. Ok. Y esto nos puede durar un año. Esta masita dura un año. Si se guarda como se debe guardar. ¿Cómo se debe guardar más o menos? Se guarda en papel plástico. En película plástica, sí. Sin aire. Luego en un aciplo. Ajá, muy bien. Luego en un topper. Muy bien. Y nos dura hasta un año. La masita. Bien, qué linda. No debe pegarse. Y se guarda en plástico y en la bolsita. Es para forrar el pastel. Listo, tú ya no te preocupes, no te preocupes. Ok, listo. Tenemos ya el fondant listo y amasado, ya reposó. Un día por lo menos. Y a este pan de pegamento, este que nos va a servir como pegamento es un betún. Ay, mira cómo estoy toda. Un betún blanco o cualquier betún. Se le da una amasadita y lo vamos a estirar con un rodillo. Aquí vamos a poner azúcar otra vez. El azúcar siempre va a ser nida para que no tenga grumos y le dé consistencia suavecita como de seda. Por eso se cierra. Y aquí va el azúcar para que no se nos pegue. Si quieres, pasame el rodillo. Y aquí lo vamos a estirar del tamaño del pastel. Y tomamos el rodillo, le damos vuelta y nos lo traemos acá para el pastel. Lo soltamos poco a poco. Y lo vamos pegando. Estos son un poco latosos. Son muy queridos. Ya vas a prender, ya los vas a... Miren qué lindo está. Sí, y entonces con la mano. Con la mano y con azúcar glas en la manita. Para que resbale. Y con un cortador de pizza le cortamos toda la orillita. Entonces con cortadores especiales podemos hacer un chorro de diseños así como los que tenemos acá. Ya me tengo que ir. Y esto es todo lo que enseñamos en los talleres. Y aquí con agüita se le pone un poquito y se empieza a decorar. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!